No es mentira, que me gusta andar en la operativa Tampoco es falso, que mi vicio es andar en pelotas ¿Qué amigos? ¿Cómo andamos? Aquí de nuevo el MH, su confiable fuente de sabiduría en el Hellsoft Claro que sí, mis hermanitos Y pues el día de hoy venimos con algo mambre increíble Su favorito, ya se la saben, unboxing de nueva réplica Claro que sí, mis hermanitos Pero, antes de esto, información importante Tenemos tirada este domingo 5 de septiembre en el campo de Sicarios Gocha Y exactamente está toda la información, ya se la saben De 10 de la mañana a 3 de la tarde, así es, esto es en el Ajusco El costo es de 200 pesos por jugador Ojo con esto, ¿vale? Porque luego me dicen, oye, es que si vamos más personas Lo recomendable ahorita por pandemia es no tantas personas Pero aquí no hay un cobro extra por personas que te acompañen, ¿vale? Así que, por ese lado, no te me preocupes, ¿vale? Si van 5 personas, si solo juega una persona, entonces solo se cobran 200 pesitos, ¿vale? Entonces, sería esta la cuestión, ya se la saben el lugar, el horario, el costo Los requisitos, invariablemente, es llevar tu réplica, es llevar tu propio lentes de seguridad Es obligatorio, así como en estos momentos el usar un cubrebocas También es obligatorio en todo momento, ¿vale? Súper sencillo, si tienes alguna duda, mi hermanito, mándame un mensajito de Whatsapp Ahí es exactamente, ahí está mi número O, este, si me dices, es que se empañan o todo esto Hay trucos muy sencillos, mis hermanitos Y, pues, con esto ya podrías jugar tranquilamente Así que, no te preocupes, mi hermanito Entonces, ahí nos estamos viendo Este domingo 5 de septiembre Para poder pasar un rato increíble Realmente se va a poner muy bueno Ahora, mi hermanito, que si no tienes una réplica Pero igual quieres ir y participar en este Que está muy padre, en este campo Es un campo muy grande, 5 escenarios, ya se lo saben ¿Cómo puedes hacer? Súper sencillo Igual, mándame un mensajito de Whatsapp Ajá, o a la página de Facebook, exactamente Cualquiera de estas dos Y te podemos dar Se maneja lo que son renta de réplicas Esto ya se la saben, es previo depósito Y en el campo se te entrega tu réplica Con toda la munición y la batería que vas a usar ¿Vale? Entonces, no tendrías que llevar más que tus propios Cubrebocas y para poder jugar ¿Vale? Esto tiene un costo de 360 pesos en campo Así es Y es, este, previo depósito ¿Por qué es esta situación? Porque, pues, luego me dicen ¿Sabes qué? Si vamos a ir 20 y a la mera hora Pues nada más voy cargando réplicas Entonces, es por eso que se los pido ¿Vale, mis hermanitos? Entonces, ya se la saben Y ahora sí, vámonos de voladísima Con ese poderosísimo unboxing Pues así es, mis hermanitos Y si no saben qué réplica es Es que no has estado en los en vivos Estate al pendiente del canal O de la página de Facebook Aquí está Porque ahí se anuncia todo Se publican Estos tienen casi una semana Que se publicaron Ya están a la venta Entonces, mi hermanito Si me dices Es que yo estoy al pendiente de los videos Danle me gusta a la página Para que puedas estar ahí al pendiente Porque ahí se sube toda la información Que a veces no se sube en los videos Porque no ameritan un video O algún accesorio Cosas así Y la página sí se sube O las réplicas, por ejemplo A veces tardan en hacerse el video Y ya las réplicas Llegan a llevar hasta Una o dos semanas de venta Entonces, mis hermanitos Ojo con eso Si quieres checar El catálogo actualizado Está en la página de Facebook Del maestro El Hidragel Así es Entonces, ahora sí Vámonos Vamos a conocer Esta réplica Es una poderosísima Así es, mi hermanito Una poderosísima Thompson La máquina de escribir De Chicago Lo que es Ya habíamos checado Una Thompson Pero era manual Y esta es automática Mis hermanitos Y de entrada Pues les muestro Cómo viene la caja Empecemos con lo que es el unboxing Viene así Mis hermanitos Realmente Y no es que me digas Viene el ma... No, no trae Absolutamente Ninguna etiqueta Trae esta pequeñísima etiqueta Pero aquí no viene Ningún nombre Entonces, pues bueno Ya, sin más ni más Vámonos a ver Cómo viene Accesorios vienen muy pocos Realmente la caja No trae muchas cosas Sin más Antes de mostrar la réplica Les voy a mostrar Cómo viene la caja O sea, aquí cada vez El chino ahorra más En esto Miren Realmente la entregan así O sea Se me hace una grosería Pero bueno Así lo ponen los chinos Y yo que les hago Como tal Nos trae Lo que es nuestra réplica La poderosísima Thompson Es esta Pues para los conocedores Luego, luego Le verán la forma Obviamente Por supuesto Que sí Mis hermanitos No nos puede Faltar su cargador De tambor Lo que él hace Característico Entonces déjenme ver Que este No, está así Es su posición correcta Aquí está Cómo no Mis hermanitos Y pues bueno Vamos a acabar Con los accesorios De la caja Y luego ya nos vamos Con lo que sería Este La réplica En sí ¿Vale? Nos incluye Nuestra batería Que es No soy fan De estas Déjenme les muestro Más de cerca Aquí está el lente Cuatro pines Aquí se ven Ahí está Cuatro pines Entonces es de este tipo De conectores Ya los conocemos De cuatro pines Un poquito especiales Mis hermanitos Pero bueno Nada del otro mundo Recuerda mi hermano Si tú tienes dañado Tu conector Tu cable O tu réplica No dudes en mandarnos Un mensajito de Whatsapp Ya que nosotros Tenemos en venta Todas las Tipos de baterías Que hay Y todos los cables Cargadores Todos los manejamos Manejamos baterías Originales Y genéricas Y los cargadores Originales Así que no dudes En mandarnos Un mensajito Si tienes problema Con tu batería Ahora ¿Dónde va esta Esta batería? Súper sencillo Voy en la parte de atrás Es uno de los detalles Que no me gusta Que no hayan conservado El color Este Arena Que realmente Lo hicieron negro Pero bueno Pecata minuta No es algo como que digas No me la compro Por ese detalle Porque al final del día Esto va apoyado En el En el hombro Entonces pues no hay Mucho Mucho problema ¿No? Conectamos la batería Tal cual O sea No hay mucha ciencia En esto Lista la batería Bien conectada Tiene el espacio suficiente Para poderlo meter Sin Ya saben Esto se hace con cuidado Para no dañar su batería Ya se los había dicho En muchos en vivos En muchos Videos Pero Recuerden Siempre haganlo con cuidado Para no dañar su batería Y ahí ya estamos listos Ahora ¿Qué otro accesorio nos trae? Nos incluye un silenciador Que ojo Este Viene marcado como AUG Creo que ahí se ve AUG Realmente no es para AUG Pero bueno Viene marcado Y trae otra serie De cuestiones Que pues realmente No valen la pena No trae nada Y este pues sería así Yo no soy fan Considero que este tipo De réplicas No debe de llevar Supresores Pero bueno Y realmente nada más Va sobrepuesto Va así Ojo Yo no se la pondría Porque es muy débil Al primer golpe En la parte de aquí Puedes llegar a dañarlo Entonces No creo Y aparte para una Thompson Pues no sería Pero bueno Vamos a lo que sigue Sería esto También nos incluye Una mira Está padre Creo que la mira me gusta O sea Se ve bien Vamos a checarlo Aquí está el lente Vamos a ver Ahí estoy Ahí tiene el ajuste Realmente se ve Medio borrosón ¿Qué crees? O sea Tiene muy poco ajuste No sé si se alcanza a ver Porque mi pulso No es el mejor Pero bueno Eso es lo que nos da Realmente es esto Yo tampoco soy fan De que una Thompson lleve O sea Para mí Una Thompson Para mí si me preguntas Es así Sin más ni más Así se utiliza una Thompson Pero bueno Te incluyen la mira Y dices Ok Porque igual tengo otra réplica Y le pongo esa mira A la réplica Dices va Eso está chido Pero bueno Como quiera ya lo incluye Y se agradece Que los chinos Te incluyan accesorios ¿No? Vamos a ver Cómo se ve Vamos a darle la oportunidad Cómo no mis hermanitos Denme un segundo Ahí está Aquí tenemos la Thompson Ya completamente armada Ya con nuestra mira No le pongo el supresor Ya saben que no soy fan de estos Y pues es así Cómo se ve A mi gusto Se ve muy bien Chequenla O sea A ver Ahí me veo mejor Ahí está Máquina de escribir De Chicago Bien Ojo Hay que recalcar Es una versión mini Y para esto Ahorita la vamos a medir Pero vamos a acabar Con lo que trae la réplica Entonces aquí está Ahora sí ¿Qué nos incluye? Algo que Muchas gracias Muchas gracias Chinito Gracias por escuchar al MH Que tanta lata dio Y lo corrigieron Se los agradezco Chinito Vean la cantidad de munición O sea No me digas Nada más Cada uno de estos sobrecitos Déjenme ver si aquí trae La cantidad Sí lo trae Pero no lo va a alcanzar A enfocar el lente Aquí abajo En la parte de aquí Te dice Que es de 500 municiones Cada uno de estos sobrecitos Y trae Dos Cuatro Seis Ocho Diez O sea Trae Cinco mil municiones Ahí sí Chinito Muchas gracias Muy rifado De nada De nada De nada MH ¿Por qué dejen de estar chingando ahora tú? Efectivamente Chinito Yo no doy lata Si haces cosas tan chidas Como regalarnos Cinco mil municiones O sea Esto ya es un buen rato De jugar La neta es que sí Mira Más puedo hacer una M Perdón Iba a hacer la letra de mi nombre La costumbre Pero vamos a hacer una M de maestro del hidrogel Entonces Que pendeja Pero bueno Ahí está mis hermanitos Entonces Ojo Trae bastante munición Está muy chido Un pecado Que bueno El chino dijo Ahí te va munición Para que dejes de estar dando lata Pero nos castigó Y no nos incluye lentes de seguridad Para mí Algo que no está cool Es que no traiga lentes de seguridad Porque Los considero yo Indispensables Pero la réplica no los traía Y pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ahora sí Vámonos de lleno Con nuestra réplica De entrada Podemos ver Que es un cargador Mecánico Aquí está La función Y para abrirlo Se puede abrir De este lado Aquí trae nuestra abertura Entonces Aquí se coloca el hidrogel Ojo Una de las ventajas Es que inclusive Estando el cargador colocado Podemos estar abasteciendo Nuestra réplica Entonces Eso es una ventaja Bastante Bastante considerable Trae lo que sería Nuestro Selector de tiro Que en este caso Está en el modo manual ¿Cómo es el modo manual? Aquí tenemos nuestra palanquita Ya se la saben Se la saben Es jalar hacia atrás Y Ahí está El modo manual ¿No? Entonces Algo típico Y luego cambiamos A nuestro selector Al modo automático Vamos a darle un poquito Para escuchar Para poder calar Esta réplica Se oye un tiro seco Un tiro bueno Entonces Pero bueno Antes de proceder A checarla Mis hermanitos Vamos a usar Nuestro poderoso metro Para poder ver Cuánto mide Ya que Siendo honestos No es una Thompson Es una Mini Thompson Realmente Por la medida Para que te engaño Y te digo Es una Mini Thompson Entonces vamos a checarla Algo que está viendo aquí Que está muy cool No sé si lo alcance a enfocar Pero te voy a Lo voy a leer Dice Thompson Semi automática Carabina Vale Dice calibre .45 Automática E Cadridge No sé si no sé que es Viene el modelo Que viene marcada Como M1921 Y Supuestamente Está for creada En 1927 Trae aquí los datos Como si fueran datos Verídicos De un arma real Obviamente es una réplica Pero Se agradece Ese detalle Ese nivel Se agradece Entonces está Padre Y ahora si Vamos a checarla Con nuestro poderosísimo metro Desde la parte más La parte más atrás De nuestra réplica Hasta El cañón Ahí estamos Para que no haya duda Y hasta la parte de aquí Vamos a ver si me ayuda Ahí está Creo que si se ve muy claro Tenemos 63 centímetros Entonces Es una versión mini Pero tampoco es algo así Como que digas Uy 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 Que pequeñito Pues no Está bastante aceptable Mi hermanito Entonces Pues aquí tenemos Nuestra poderosísima Thompson ¿No? Y ahora si Vamos a hacerle Sus pruebas de tiro Mis hermanitos Ya que la mostramos Ya que vimos Los accesorios que trae Vamos a ver como trabaja Y regresamos con un poquito De sus características Y de su precio Vamos a checar Esta poderosísima mini Thompson Como pueden ver Está un poquito lloviendo Por eso se oye Se puede ver en la lluvia Para quienes me han preguntado Oye se afecta Con una lluvia ligera No Pero un aguacero No es recomendable Pero bueno Vamos a darle La réplica Vamos a ir en modo Este automático Nuestro objetivo Es esta poderosísima mochila Que realmente es Regalo de campaña electoral Ya saben Que partido puede ser Y pues vamos a darle Mis hermanitos Vamos a checar Esta Thompson A ver si De hecho Acompáñame para la sombra Porque me estoy mojando Está muy bien De hecho En el modo automático Llega sin problemas Ya vieron más o menos Cuantos pasos son Aquí está la mochila Con las marcas De Quimpacta Está padre Porque trae Su buen depósito Trae su buena distancia Y incluye su empuñadura Y algo que vieron Que pude hacer muy sencillo Fue ver a través de este Esta mira Está bastante cool En cuanto al alcance Que trae Puedes ver Y apuntar con esta Esto lo ha podido hacer Pocas réplicas Entonces Hasta aquí Bastante chido Ahora si mis hermanitos Acompáñenme a hablar Un poquito de su precio Y de sus características ¿Qué dicen hermanitos? Pues ya vimos trabajar Esta Thompson Realmente está muy padre Me gustó mucho El detalle De que la mira Está tal calibrada Que se puede ver Perfecto La distancia Que alcanza Tu bolita Con tu mira Se ve bastante bien Entonces eso Eso está muy cool Entonces Se agradece ese detalle Es muy cómoda A pesar de que es pequeña El detalle De que la culata Es considerablemente grande Te ayuda bastante Y que incluya Ya obviamente Como tiene que ser La Thompson Su empuñadura Fija Entonces te da Un muy buen control O sea Tienes un muy buen agarre En el video Primero cometí el error De acercar tanto Pero bueno Estamos hablando De una réplica Pero con suficiente distancia Igual se puede jugar Sin ningún problema Entonces Está muy muy padre Es ergonómica La verdad es que sí Y sobre todo El diseño A mí me encanta O sea Podrás decirme Es que es pequeño Todo Yo lo sé Mi hermanito Pero La réplica Está de las mil maravillas O sea Yo feliz de la vida Con esta Thompson Entonces Buena calidad Una buena cantidad De munición En el tambor Eso es algo Considerable Le caben Más o menos 420 bolitas Le caben más Que un cargador De barra Entonces Bien por eso Trae Lo que es el selector De tiro Que puede estar Como apagada Entonces También muy bien Lo único Con lo que estoy En desacuerdo O que sería Como que un Es que no trae Lentes de seguridad Pero bueno Si ya tienes otra réplica Ya sabes Ya tendrás Lentes de seguridad O si no los tienes Pues ya lo sabes Es súper sencillo Comprar unos Que vendan En la tlapalería Ahora sí Mis hermanitos Vámonos a lo interesante Y bien importante ¿Cuánto cuesta esta Thompson? Realmente la Thompson No se ha caracterizado Por ser una De las réplicas Más baratas Ya que la La manual Que manejamos Anteriormente Que era un poco Más grande Pero realmente No la recomendaba Para jugar Era un tanto costosa Para hacer una réplica Manual Esta realmente No está tan arriba En el precio Hoy en día A la fecha de grabación Del video La Ciudad de México Tiene un costo Exactamente Tan solo 1300 pesitos Ya se la sabe En lo que es Ciudad de México Es con entregas En estaciones de metrocéntricas ¿Vale? Entonces Súper sencillo No se me hace tan cara Considerando la distancia La calidad La potencia Y las características Muy bien ¿No? Ahora Esta chulada Con envío a todo el país Nos cuesta tan solo 1600 pesitos Así es Eso es ya con envío Hasta la puerta De tu casa No importa Donde te ubiques Muy al norte O muy al sur De México Cuesta exactamente Lo mismo Entonces Está muy chido Les repito Tiene buenas características Está muy padre O para la gente Que le gusta Así como tal La Thompson Adelante Mis hermanitos Entonces Es una muy buena réplica Un precio Bastante accesible Ya saben Que ahorita Los precios Andan por un poquito Por los cielos O sea que ya estamos Manejando Réplicas Gama media Que andan cerca De los 2000 pesos Entonces esta cosa Bien que bien Entonces mis hermanitos Pues estas serían Las características De la Thompson Está muy padre Y pues bueno Lo vamos a dejar hasta aquí Ya se la saben Que tenemos tirada Este día Domingo 5 de septiembre Y si no Sabes de lo que te hablo Regresa al principio del video Ahí está toda la información Ahora Esténse al pendiente Del canal Mis hermanitos Vienen réplicas nuevas Ahí tenemos un par de videos Que ya estamos empezando A trabajar No se los pierdan Están muy buenos Les van a gustar mucho Unas réplicas Bastante padres Y pues nos estamos viendo La próxima semana Con un video Bastante épico Una réplica De las que más ha gustado Viene en una remodelación O un refresh Que le hicieron Básicamente La refrescaron Y nos las mandaron Entonces está muy chido Así que vamos a estar Al pendiente de este La próxima semana Y pues nos estaríamos viendo Con un próximo video El próximo día jueves Ya se la saben Mis hermanitos Nos vemos Hasta la Proxima